Hola, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que muy bien. ¡Qué bueno! Muy buenos días, familia. Qué bueno que están acompañándonos nuevamente el día de hoy. Pues bueno, seguimos aquí con nuestros chicos y pues yo quiero saludarlos especialmente el día de hoy con una cancioncita que pues ya ustedes saben cuál es, que nos encanta siempre cantarla. Y pues bueno, vamos a comenzar. Es la de Hola, amigos. Si la recuerdan, quiero que me acompañen con esta canción, ¿de acuerdo? A la cuenta de tres. Una, dos, tres. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú qué tal? Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Y vamos todos a... ¿Qué se les ocurre? A sacudir el cuerpo. Muy bien. Sacudan el cuerpo. Sacudan, 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 sacudan todo el cuerpo. Muy bien. Seguimos. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Yo muy bien. ¿Y tú qué tal? Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Y vamos todos a... ¿Qué se les ocurre? A saltar. Muy bien todos. A saltar, saltar, saltar. Saltamos. Muy bien. Bravo. Híjole, como que ahora sí despertaron todos, ¿verdad? Qué bueno, chicos. Pues yo te pregunto nuevamente, ¿cómo te sientes el día de hoy? Ah, muy bien. Muy bien. Todos nos sentimos contentos. Yo, por ejemplo, el día de hoy me siento de maravilla. Me siento muy bien por estar aquí contigo compartiendo este espacio. Y bueno, pues yo sé que tú también te has sentido muy bien. Y bueno, pues con este tema de las emociones, de elijo sentirme bien, yo te pregunto a ti, ¿qué tanto te has sentido de bien durante estos días que has estado en casita, que no podemos salir por esta contingencia que tenemos? ¿Cómo lo has experimentado? Muy bien. Yo sé que en casita tus familiares, tu mamá, tu papá, pues te están consintiendo, ¿verdad? Y bueno, pues se están pasando momentos muy agradables en familia. Pues de eso se trata, chicos, de sentirnos bien, de experimentar emociones diferentes, de experimentar y elegir sentirnos bien. ¿Verdad que sí? Ese es nuestro tema de toda esta semana, de todos estos días. Y pues yo te pregunto, por ejemplo, las tareas anteriores, ¿has estado conviviendo con familia? ¿Has estado experimentando algunas situaciones de cómo ellos también se sienten? Porque no nada más vamos a pensar en nosotros, sino también vamos a pensar en la familia que tenemos alrededor, ¿verdad? Y bueno, pues cuando tú les preguntaste, ¿cómo te sientes el día de hoy, mamá, abuelita? ¿Cómo te sientes el día de hoy? O tía, ¿cómo te sentiste al estar el día de hoy en casa? No sé, cualquier situación. Ustedes vieron también las expresiones que hemos abordado o que han tenido durante esas situaciones, ¿verdad que sí? Y ya se fijaron que van cambiando. Bueno, pues sí, precisamente. Yo el día de hoy traje para ustedes al monstruo de colores. El monstruo de colores nos expresa diferentes emociones. Tenemos aquí el de la tristeza. Tenemos la calma. Tenemos la alegría, la sorpresa, el miedo y el enojo. Estos son los estados de ánimo por los que podemos pasar durante estas situaciones que tenemos en casita o durante estos días que permanecemos en casa. Yo te invito para que tú des un repaso, pues ya habíamos visto en alguna ocasión este tema, a estos monstruos de colores. Si recuerdan que ustedes mismos los iluminaron, los repasaron, incluso por ahí inventaron una historia con el monstruo de colores, acomodando todas en un mismo monstruo. Bueno, pues yo quiero que ahorita ustedes, pues le den un repaso a estas emociones y vayan experimentando en casita por qué tenemos estas emociones en casa. Cómo lo vivimos, cómo lo experimentamos con mamá, con papá, con la familia. ¿De acuerdo? No quiero que te sientas mal si tú varias veces experimentas el tener enojo o el tener miedo. No siempre va a ser tener alegría, no siempre va a tener estar sorprendido porque te regalen, porque te den algún objeto. No, también experimentamos estas dos, que es el miedo y el enojo, que son como que las más difíciles, ¿verdad? Pero no te dé preocupación por que tengas que experimentar estas dos. Pero sí es importante que tú sepas diferenciar cada una y también te aprendas los colores de cada una, porque más adelante vamos a trabajar precisamente con estos colores que ya les voy a mencionar y pues es importante por eso que te los aprendas. ¿De acuerdo? El día de hoy yo te voy a dejar como actividad para que lo hagas en tu casa. La siguiente actividad. Tú vas a poner en tu libreta, con la ayuda de mamá y papá, precisamente, y pues eso ya saben ustedes, van a poner el nombre de cada monstruo o de cada emoción. Por ejemplo, la tristeza, la calma, la alegría, la sorpresa, el miedo y el enojo, lo van a poner en apartados diferentes. En una hoja, por ejemplo, de tu cuaderno, vas a poner dos, tal vez. Vas a hacer un listado. Vas a poner tristeza y calma. Vas a poner en otra, alegría, sorpresa. Si tú quieres ponerla del mismo color que es la emoción, lo puedes hacer. Por ejemplo, pones a la calma con color verde, a la sorpresa con color rosa, la palabra. Y bueno, pues ya que lo tengas allí en tu cuaderno, te vas a dar a la tarea de preguntarles a tus familiares cómo se están sintiendo. Cómo se sienten si ves que tu abuelito está leyendo un libro, si ves que tu papá está en la computadora, si ves que tus primitos están jugando, tú vas a darte a la tarea de eso. Les vas a preguntar y lo vas a ir anotando en cada apartado y en cada emoción que tengas anotada en tu cuaderno. Solamente vas a hacer el día de hoy esa actividad. La vamos a guardar para poderla utilizar otro día. ¿Estamos de acuerdo? Espero me hayas entendido en esta actividad. Yo te deseo mucha suerte para que lo logres hacer y pues nos vamos a ver el día de mañana nuevamente con otra actividad diferente y con este tema. Te deseo mucha suerte en tus actividades. Hasta mañana.